Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y vamos a ver este TikTok de un mensaje urgente para sus padres en Chile. Súmete a la campaña, no del doctrinamiento político infantil. Saca tarjeta roja al maestro que usa a tu hijo para hacer política. Vamos a ver el doctrinamiento que hay en Chile. Luciano, gracias por la suscripción. O, vale, James Steff ha regalado dos suscripciones. Gracias James Steff. Vale, las resoluciones bajas, así que no hay que tapar caras de niños ni nada. Bien. Vale, o sea, les hacen cantar canciones revolucionarias y tal. ¡Renuncia a Piñera! ¡Renuncia a Piñera! Estos niños que saben de Piñera. A ver, esto, sinceramente, yo no lo veo... Ojo a lo que voy a decir. A mí, hacer que unos niños digan, renuncia a Piñera, no lo veo a doctrinamiento. Porque como no tienen ni puta idea lo que es Piñera, no entienden lo que está pasando, simplemente piensan que es una canción. Y no... El alucinamiento lo veo más, pues, con valores, con inculcar cosas, explicaciones, cosas así. Pero, bueno, a ver, también te digo que si hacen renuncia a Piñera, evidentemente, también hacen el resto de cosas. ¿Qué pone? Es que no... No sé qué pone. Niños, sí, niños... Es que no. El que no salta es Paco. Es que no sé lo que significa eso. Pero, ¿qué más? No, sala, cuna, univers... No, sala... Es que no sé qué significan estas cosas. Esto es demasiado chileno para mí. Un Paco. Un Paco es un tío, pues... Un Paco es una persona que se le da mal algo. O sea, si tú juegas a básquet y fallas siempre, pues eres un Paco. Aquí en España es eso. Compañero Gochávez, pues... ¿Eh? Compañero Gochávez. Compañero Gochávez. Pero qué secta es esta, por favor. Ah, Paco es policía. Paco es como policía, ¿y qué decía? El que no salta es policía. Ya solo ha traído más represión, más impunidad, que tiran a cabros por los puentes, que nosotros nos repriman, que nos quiten ojo. No lo he entendido. ¿Que tiran a cabras de puentes? Que nos quiten ojo, que incluso ahora mismo estamos viendo la represión mientras se vuelve un año desde la revuelta. Y en otros muchos países se analizan y muestran lo que en Chile la prensa omite. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Muchos colegios están sacando a los chicos a la calle, adoctrinándolos de alguna forma porque les enseñan las canciones. Sí, pero ¿no le suena algo eso? Claro. Porque les enseñan las canciones. ¿Está en Cataluña todo esto? ...y los sacan a la calle a que vean lo que está pasando. Los padres están, obviamente que no todos, pero hay muchos padres que están muy enojados con eso. Pues normal. Porque fíjate cómo cantan los chicos saliendo de la escuela. Es que esto no lo veo tanto como adoctrinamiento, sino con el uso político de niños pequeños, de gente inocente, usados para la política. De, pues soy un profesor, así que voy a usar a tus hijos para hacer campaña por algo que no entienden y no saben y desconocen totalmente. Me parece ridículo, es que me parece peor que el adoctrinamiento. O sea, si les enseñasen en clase, cosas así, bueno, vale. Pero usarlos políticamente en las calles, en manifestaciones y tal, me parece tan fuerte. Es que seguramente estos niños piensan que simplemente están jugando, que están cantando canciones. Como quien canta, pues... Solo se me ocurren canciones en carnal. Joder. ¿Qué cantan los niños en español? El sol su led, pero eso no... ¿Qué cantan? ¿Qué cantan los niños en español? Es que me suena el cargo, el troubañas, el sol su led... No, hostia, no me viene a la cabeza otra cosa. ¡Vende, piñera, entiende! No, la cucaracha no. ¡Chile no se vende, piñera, entiende! ¡Chile no se vende, piñera! ¿Qué dice, piñera? Esto podría estar encuadrado... Piñera, entiende, chile no se vende. No, ni siquiera eso es lo que dicen. ¡Piñera, entiende, chile no se vende! ¿Piñera se siente, chile no se vende? ¡Piñera, entiende! Esto podría ser... ¿Piñera presente, piñera presidente, piñera se siente? Están encuadrados en abuso de menores. A los chicos no se los usan. Pero vos sabés que la doctrina... Sí, dicen que chile no se vende, pero lo primero es que piñera se siente. 10 años. El doctrinamiento de chicos es una cosa que se hace mucho hace mucho. Pero Hitler lo hacía. Claro. Y Perón lo hacía. Piñera entiende, chile no se vende. Interesante es que en alguna medida, cuando vos por una vez evita me mima, evita me ama, tenés que saber pronunciar, decir Perón antes de decir papá o mamá. Claro. Es decir, lo decía la propia Evita. Para mí esto es un abuso infantil. No se oye nada. Los docentes no están para adoctrinar. O si no, la señorita Idelo que tendría que contarle a los... Al frente divertido. No sé. Mensaje urgente para pagar en chile. Registro civil, delegado de la Junta Electoral. Con, madre mía, con Allende, con Denché. Es terrible la educación pública. Es enfermizo como se usa políticamente por parte del Estado. Porque, total, es suya quien paga banda. Y, en serio, mete un adoctrinamiento terrible a los alumnos y una comida de cabeza brutal. Es acojonante el comportamiento que hacen los adultos sobre los niños. Cómo los aprovechan, cómo los usan, cómo... Joder. Es terrible. O sea, no pueden simplemente dejar en paz a los niños y preocuparse entre ellos y que... O sea, la guerra tiene que ser entre adultos. Que si tienen que pegar tiros entre ellos, se pegan tiros entre ellos. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. También. No hay que usar a los niños pequeños. Yo cuando Chavo cantaba a la rueda de San Miguel, todos traen su caja de miel a lo maduro, a lo maduro que se voltee libertad y lo que surja de burro. Hostia, no me suena a nada. No me suena a nada. De verdad. Dejad a los niños fuera de vuestros jueguecitos y de vuestras cosas. Es que es terrible. Y es que encima los niños no saben qué es lo que están haciendo. No lo entienden. ¡Viva la libertad, carajo! Hombre, donante anónimo. Gracias por regalarte sus suscripciones. ¡Viva la libertad, carajo! Al menos pusieron al Che detrás del culo de la basura. Sí, al menos eso. Pero de verdad. Es que... Por eso, por estas cosas, la izquierda nunca se presta a debate. Siempre quiere mantener a la gente apartada de otros pensamientos. Porque el pensamiento de izquierda es el que te meten de pequeño. Es el que te enseñan en los colegios. Es el que te viene de serie. El sistema operativo a base. Entonces, cuanto más tiempo alejado de la realidad mantienes al niño, incluso de adulto, pues más tiempo lo mantienes de izquierda. Pero, claro, si ese niño, esa persona adulta, va conociendo otras cosas, otras maneras de pensar, otros puntos de vista, corres el riesgo de que deje de ser de izquierda. Y por eso la gente joven es de izquierda, la gente adulta tiende a ser o de derechas, o liberal, o de otras cosas. Y es por esto, porque al niño se le meten estas ideas en la cabeza desde pequeño, y a ver lo que duran. Es el pensamiento infantil, simplón, pensamiento mágico, el buenista y tal. Y bueno, a lo que dure, a lo que aguante. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!